Elecciones 2021, Bukele y nuevas ideas sintetizan la política tradicional. Cinco razones que desnudan la farsa. El mayor logro propagandístico del presidente Nayib Bukele es hacer creer a la gran mayoría de la población que él y nuevas ideas son distintos a los demás y nada tienen que ver con la política tradicional. Pero este discurso es mentiroso. El mandatario y su partido político son lo que critican, actúan como los mismos de siempre y representan una síntesis de lo peor de la política nacional en los últimos 30 años. Aquí presentamos cinco razones que desnudan la falsa novedad de Bukele y nuevas ideas. 1. La trayectoria política del presidente. Nayib Bukele viene del FMLN y compitió por la presidencia con la bandera de Ghana. Del partido de izquierda fue dos veces alcalde gracias al respaldo del oscuro dirigente José Luis Merino, quien según investigaciones del periódico digital El Faro lo financió con dineros de Alba Petróleos. Tras su expulsión del partido de izquierda, Bukele obtuvo la candidatura presidencial con uno de los partidos más corruptos de la derecha salvadoreña, partido cuyo creador tras bambalinas, el expresidente Antonio Saca, fue condenado por corrupción. Sus diputados, según la revista Factum, recibieron sobornos durante el gobierno de Mauricio Funes y uno de sus principales dirigentes en la actualidad, el diputado Guillermo Gallegos, está señalado de nepotismo, tráfico de influencia y otros delitos. 2. La integración de su gabinete. En la administración Bukele participan funcionarios de gobiernos anteriores, principalmente del gobierno de Funes y Sánchez Serén, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas, el de Salud Francisco Alaví y Desarrollo Local María Chichilco, la ministra de Vivienda Michelle Sol, su sucesora como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán por la coalición FMLN-CD y el exministro de Gobernación y actual candidato a alcalde de San Salvador Mario Durán, quien fue concejal de la última gestión edilicia de Bukele con el FMLN. La comisionada presidencial Carolina Recinos, una de las funcionarias más influyentes, también procede del FMLN. Mientras, el exdirector de aduanas y actual superintendente del sistema financiero Gustavo Villatoro fue funcionario de SACA y la flamante embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, fue diputada de ARENA. Para citar solo algunos de los ejemplos más ilustrativos, Bukele tiene en los puestos más importantes de su gabinete a familiares, amigos y ex empleados. 3. La práctica política del gobierno. El gobierno de Bukele es igual y peor, porque repite prácticas corruptas de sus antecesores y ha reeditado algunas que ya estaban desterradas de la política actual y que, por tanto, constituyen graves retrocesos democráticos. El protagonismo político de la Fuerza Armada, la desnaturalización de la Policía Nacional Civil, el irrespeto a la independencia de poderes, etc. Y en relación a las prácticas corruptas, están el nepotismo que tanto criticó de gobiernos anteriores y la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La administración de Bukele también sigue la senda neoliberal que trazaron los gobiernos de ARENA y que continuaron los del FMLN, aunque no a la misma velocidad. De estos últimos, heredó la modalidad de asocio público-privados, que hoy permite continuar las privatizaciones. Endeudamiento público, proyectos que afectan al medio ambiente y aumentan la vulnerabilidad, también son parte de lo nuevo que ofreció Bukele. 4. Los integrantes de nuevas ideas, sus dirigentes principales, propagandistas y candidatos. Los principales dirigentes del partido son familiares, amigos y funcionarios de Bukele, empezando por el secretario general, Xavier Zabla, primo del presidente. Entre los protagonistas más entusiastas figuran personajes como Walter Araujo, exdirigente de ARENA y excandidato de Ghana, uno de los reyes del insulto, la difamación, la misoginia y la apología de la violencia en las redes sociales, al servicio de la causa del bukelismo y su gran objetivo electoral del próximo 28 de febrero. En cuanto a los candidatos y candidatas, el Faro acaba de publicar una radiografía periodística de las candidaturas de nuevas ideas. La investigación titulada Los 84 candidatos del presidente clasifica a los candidatos en cinco categorías. Categoría 1, los mismos de siempre, que tienen antecedente en los demás partidos. Categoría 2, los que vienen del gobierno de Bukele y van en las primeras casillas. Categoría 3, los señalados en cometer delitos o faltas éticas. Categoría 4, los sustitutos, que asumieron el puesto de candidatos impugnados. Y categoría 5, las incógnitas, que no acreditan ninguna experiencia profesional o laboral. A los no tan nuevos, muy cuestionados y poco idóneos candidatos a diputados y diputadas, habría que agregar los aspirantes a alcaldes, entre los que destaca el ex edil de San Miguel, Will Salgado, quien muestra más crudamente la falacia de la novedad y diferencia en nuevas ideas. Salgado, el más representativo de la política vulgar, utilitaria y transfuga, compite por la coalición Gana Nuevas Ideas, después de haber sido alcalde por todos los partidos políticos, a excepción del FMLN. 5. El comportamiento político y estilo de gobernar de Bukele. El actual presidente se parece a algunos de sus antecesores, al menos a los últimos cuatro, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, de quienes Bukele repite sus peores prácticas políticas. De Francisco Flores, Bukele retoma el estilo autoritario. El tercer presidente arenero, que falleció mientras era procesado por corrupción, no dialogaba con la oposición y se pasó buena parte de su mandato vetando leyes aprobadas por la oposición parlamentaria, lo cual asemeja mucho al modus operandi del actual mandatario. De Antonio Saca, Bukele hereda el populismo, la demagogia, el derroche propagandístico y la mezcla de intereses gobierno partidario. No es casualidad que personeros del último gobernante de arena integren el círculo cercano del actual mandatario, tanto en cargos formales, como en el caso de Ernesto Zanabria y Peter Dumas, así como en las sombras, como en el caso de Herbert Saca. Saca, vota por la N de Nayib y diputados que trabajen por el presidente. Son frases déjà vu durante la campaña para las elecciones legislativas del 2006. Saca pedía más diputados para arena y proclamaba que un voto por arena era un voto por Tony Saca. De Mauricio Funes, Bukele repite el estilo confrontativo. Funes se la pasó confrontando con un sector de la derecha a la que etiquetó como oligárquica agrupada en el partido arena para diferenciarla del sector que apoyaba a su gobierno en el partido gana. Incluso, en algunos momentos, confrontó con el FMLN, partido que lo llevó al poder. Y finalmente, de Sánchez-Serén, Bukele reedita la tolerancia a la corrupción y la alcahuetería frente a la inoperancia de sus funcionarios. Ante peticiones de destituir a funcionarios ineptos y corruptos, el expresidente FMLNista respondía que todos trabajaban bien o solo los cambiaba de cargo. Así también, el actual mandatario ha defendido a todos sus funcionarios señalados de corrupción. Estas cinco razones referidas a la trayectoria de Bukele y su parecido con mandatarios anteriores, la integración del gabinete y la forma de actuar del gobierno, así como las personas que dirigen, promueven o candidatean por nuevas ideas, confirman la farsa de la cacareada novedad del presidente y su partido.